Que hay gamers, aquí Zeus Crafter Pro y pues bueno estamos en una nueva review de este juego que es en línea Lo acabo de descargar ahorita mismo y pues viene en los comentarios de Play Store, está en Play Store gratis Les dejaré el link de descarga directa y pues aquí está, aquí dice Power Boot Racing Pero en español es carrera de motoras y pues apenas lo descargué y pues me dicen en los comentarios Dicen que es un juego muy bueno, que no tiene muy buenas gráficas pero que es muy bueno Ahora vamos a abrirlo a ver que tal está Y pues la verdad ustedes saben que a mí me gustan mucho mucho estos juegos de carreras No suelo es multijugador, más que nada me gustan mucho Presiona Start Presionamos Que siempre es... no cae bajo el sonido, nunca me escucho... uy, ya, ya se maneja con... con el... uy... con el movimiento de pantalla... ah... con él se lo freno... dice que de este lado es el mito ya se acabó a ver vamos a echarnos una carneta en el jugador vamos a cambiarnos el nombre porque se pueden opciones no creo que no dejen el cambio así es que a mí no me gusta el movimiento de pantalla no me acuerdo mucho música se lo bajó me gusta la música la sensibilidad se las vemos todas así forman no sé que sea vamos a dejar más como estaba listo vamos a hacer una carneta el jugador kit más invitar amigos no presto que nos conectemos a google play games consejos yo creo que voy a tener que quitar esta parte y me voy a tapar con algo porque porque creo que voy a poner a no no voy a poner nada tengo otras y si tengo otra otro correo pero pues es personal pero si me quiere mandar solicitud no les voy a aceptar por eso están los otros los tres personales son para para tarea porque como voy a la secundaria y me mandan cosas vamos a dar aquí que le doy aceleración no tengo dinero no es porque me dicen que le añado le vamos a dar y vamos que tal se nos da este juego lo están conectando ahí estoy yo jugador 425 jugador 4463 cuadro 224 imagino que mientras conforme vas llegando te van a asignar asignando número no sé pronunciar bien a ver a ver creo que ya que ya son todos si viera en mi pantalla cómo está está demasiado grasosa se ven así cuando le pones grasa a la pantalla y se ve así como arco iris como así con muchos colores y se ve muy más corta la atención que limpiar no me gusta siempre estoy jugando y me pongo a comer así cuando te comí una pizza y así me puse a grabar con los de estos llenos de pisa bueno no así ya no es de pisa pero se me queda la grasa vamos a ver a que se conecten para que será dejar la partida es para dejar la partida llevamos cuatro minutos casi cinco minutos de vídeo pues la verdad no la review no quiero que dure mucho nada más quiero nada más quiero que sea así y pues se salió uno muy bien un amigo podemos cambiar y está no la tenemos qué mal plan pensé que las podemos escoger pero parece que no tenemos que comprarlas esperando autopartida vamos a conectarnos que se conecten rápido porque si no se va a hacer muy largo el vídeo llevamos cinco minutos con 33 minutos 33 segundos perdón me choca porque este juego lo acabo de abrir pensé que iba a tener más jugadores pero no me imagino que este juego no ha de ser muy conocido pero pues si lo descargan aquí estaré jugando porque pues como saben me gustan a mí estos juegos pues ya se empezaron a meter jugadores no hay suficientes jugadores no hay no se puede volver a jugar ahorita voy a invitar a mi hermano tal vez voy a decir que sea una pero primero vamos a ver si no pues ya aquí dejó el vídeo o si no echamos una carrera sin un player solo y ya otra vez pues nada vamos a jugar solo back carrera y aquí race y damos y este vamos a ver qué tal se nos da vamos a encontrar los jugadores porque multijugadores no hay nenas y soy muy pro para ellos sí 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 se explica en la pantalla y ya hoy por 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 estar a las vivas necesitar tiene que tener buenos reflejos más que nada a los 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 también de varios juegos también lo que está pensando meter aquí en el canal son series de juegos que ustedes vivían por ejemplo éste puede jugar y pasarme la campaña completa o si pasan todos ustedes díganme que juegos me recomiendenme juegos y díganme que quieren que haga los juegos pues ya después yo yo los haré cuando tenga tiempo y si no me ponen muchos juegos o varios o por ejemplo me ponen uno que me ponga no pues juega tal juego y otro me pone el mismo que me puse ese el que tenga más voy a jugar ese ya después el que tenga menos pues el siguiente y así si me entendieron si no pues tampoco si no pues también perdón pero yo me entendí y sé que me entendí bueno pues quedamos en primer lugar y pues nada esto ha sido por todo el video esto ha sido todo el video perdón es que no sé pronunciar bien pues bueno esto ha sido todo el video espero que les haya gustado el juego like y suscribanse nos vemos en el próximo video adiós adiós